¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian's Tale. Hoy sí que voy a empezar el vídeo ya un poco más normal. He visto que para resolver lo del puzzle de Laura del mundo 1, de la parte 1 del mundo 3, perdón, tengo que pasarme mínimo hasta el quinto. Así que vamos a continuar. Puedo hacer un par de fases más. Ya veis que estoy grabando todo de corrido porque me tiene intrigado. Y ahí vamos. Esa es. Esa. La presidenta de la clase. Fabi lanza tu curación sobre ella. Vamos. Ahí se cura. Un poquito. Fabi, te encontramos aquí desmayada. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Habéis encontrado a alguien? No solo a ti. ¿Qué ha pasado? Estábamos investigando el caso en lo que causó la crisis, pero no deberíamos haber venido aquí. Habéis fallado. Desafortunadamente íbamos a buen ritmo pero al principio. Entonces las luces se apagaron. ¡Uh! Y de repente, alejaos de mí todos. ¡Ya viene! A ver. De qué narices estás hablando. Deja como un cebo para atraer más gente. No soy superviviente. No soy superviviente. Con suerte. He sido cebo todo el tiempo. ¡Oh! Se lo come. ¿Qué? ¿Es eso? ¡Corred! Igual tenía que haber corrido. Vale, esto es un correr sin parar. Un correr sin parar. Un correr sin parar, parece. ¿No? ¡Levántate, idiota! ¡No hay tiempo! ¡Llevadlo! ¡Lavi! ¡Me golpea a mí! ¡Corred! Vale. No voy a coger más que esto. Está buscando a la goril, digo, tal. Vale. Fundadora, elfa. Acaba de sentir algo terrible. En la tercera, ¿estéis todos bien? Has llamado justo en el momento adecuado. La gorila ha muerto. Monstruos se ha tragado a Lavi. Venga, vamos. Se pone a llorar. ¿Puedes escribir como...? Se movió a través de las paredes. De las paredes, entiendo. Era muy rápido. Voy a atravesar las paredes. Detectar. Criatura más terrorífica. Esperad. Odia la luz. ¿Alguna buena idea? Apagaremos todas las luces en la planta 3, excepto tal. Deberíamos quedar atrapados en una habitación. Eso, genial. Encendemos las luces probablemente. Preparanza de hechizos. Ok. Encendé todas las luces de la tercera planta. Mira, aquí nos vamos a llevar un cuadradito de estos amarillos. Eh. No. ¿Se enciende con esto? No. No se enciende con esto. Vale. Tengo que encender. Por aquí tengo que encender luces, pero no tengo antorchita. Ahí está la antorcha, que es lo que buscamos. Me quedo en medio de esto. Vamos a ir por arriba. No puedo ir por arriba. ¿Y cómo puedo ir por arriba? Ah. Tengo que explotar eso. Ahí sí. Vale. Puedo coger esto. Me estoy quitando más vida. Que un tonto, eh. Vale. Al menos me curo. Ahí vamos. Tengo que conseguir esto, esto. Vamos a continuar en por aquí. Yo me dedico a lo mío. Ahí estamos. Por ahora de... Pero si estos son del Super Mario. Una vieja. Una vieja, eh. Una vieja revieja. Con pócimas secretas. Vamos a curarnos. Epa. ¿Qué ha sido eso? Trozos de tarta. Yo voy a... Antes de esto... Vale. Tengo que... Encender esto. No me golpees, amigo mío. No. No. No me fastidies. Me quedo sin la antorcha. Vale. Me quedaron antorchas ahí por encender. Y hablar con la vieja revieja. Así que por ahora... Nosotros vamos a seguir encendiendo antorchitas. Ahí está abierto. Aquí. Seguimos nosotros para bingo. Vale. No puedo encender todas las antorchas. ¿Verdad? No. No puedo. No puedo ir por ahí. Vamos a ver por aquí. Vale. Hasta aquí todo bien. Tú, 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 tú. Ah, vale. Hasta aquí vamos bien. Vale. Seguimos consiguiendo los libritos. Nos vamos a recuperar un poquito con esto. A ver si nos sueltan más corazoncitos. Que estoy bastante dañado, ¿eh? Vamos a recuperar un poquito. Vamos ahí. Yo sigo con esto Vamos a matarla Vale, nos llevamos el cubo Nos llevamos esto Parece que tengo que pulsar también esta Vale Estamos listos Y solo me queda lo de la vieja revieja Y aquí donde estoy Estoy... ¡No! Se puede atravesar Enciéndome la luz cuando balance Sobre tal monstruo En posición Vale, vamos a coger esto Vamos a ver si nos curamos ya al 100% Voy a hablar un momento con la vieja revieja Que tiene ahí las pócimas secretas Mira, esto se queda donde tal Pero creo que ahora mismo no me hace falta Creo que la vieja revieja estaba aquí A la derecha Así que vamos aquí Vamos a dejar ya las losas que tenemos Que tenemos dos ¿Solo una? Me suena haber recogido dos A ver esta Esto no es suficiente ¿Qué quieres? Estamos abiertos Estarlo, asistente, acertar Vale Pensé que me iba... Lagartija fresca Tata 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 Flor caníbal ¿Vale? Hablamos con tal Por fin A ver Lo echamos ahí todo Y nos sale una poción Y nos sale una poción Este olor es el color perfecto Iba a despacharte con algunas pociones básicas Pero tienes talento Puedo confiarte esta receta secreta Vale Ojeto esencial para sobrevivir las mazmorras Comida excéntrica para gaznapiros Recetas flipantes con ingredientes varios Sigue... no sé... Vale, misión completada Guay Y que nos da Vale Esto cuenta Es muy popular Vale Nos está indicando Para allí Pero realmente No tenía que ir para allí Creo Ahora mismo A ver Ah, vale Sí Me lleva al mismo sitio Vamos a curarnos Ahí Seguimos Está aquí Todo acuerdo a mi plan Ahora es nuestra oportunidad Mierda, 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 mierda Uf Ha golpeado ahí Yo tengo que estar Fuera Es que ataca dos veces Yo tengo que estar corriendo Porque mirad la vida que me queda No quiero revivir No, y me da Tío Justo estoy yendo Hacia donde va a atacar Revivimos A ver Que no debería ser complicado este Mierda 35% menos Nada Nos recuperamos aquí Le vamos sacando esto Poquito a poco Poquito a poco No le quita mucho No le quita más bien nada A esto otro Ahí sí Vale Cuando es oscuro El este No le quitamos mucho Vale Lo jugué mal al principio Y ya está Nos da aquí los niños Nos dan aquí Un mogollón de cosas Vale Sanando todos A su amiguito Labi Fabi Muy bien Ya os habéis emparejado otra vez G Gorila Entonces hambrienta Eso ni siquiera empieza por G Venga Agradezco Mucho que haya salvado A Zoe Eso mismo Gracias Agradezco Os dejo pasar Flamen la tercera planta Debe haber encontrado No importa Lo que sea No puedo dejar que encuentre antes Vale Vamos Que hay de ellos Se han desmayado Pronto despertarán No quiero lidiar con el cotorreo Vale Ok Pues vamos a continuar Bastantes tocaditos Vale Voy a escuchar eso Han pasado Hemos derrotado al monstruo Increíble Lo has logrado En busca de seriedicidades Dirígete a la quinta planta Vale Hay alguna otra información Lo siento Pero no tengo Vale Todavía salvar a la escuela Ok 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 Eh Ah Esto me lleva ya Me faltan libros Por conseguir Me faltan libritos Por conseguir Vamos a Continuar aquí Para llegar a la quinta planta Vamos a coger esto Vamos a darle Abrir Y antes de Vamos a tratar de llegar A la quinta planta Y ya haré Por mi cuenta Eh Las otras cosas Ahí están Estos que están A faltas Maos Mierda Justo cuando ya Habían muerto Joder Al final me golpea Siempre Tengo Una Precisión Para poner En cosas Que van a golpear Y me han matado Al perro Al lobo No mola Revívete Revívete Y yo estoy Bastante Tocadito De vida ¿Yo os puedo atacar Desde aquí? Si Con esto Si Vale Pues Easy peasy Ya que esta Dispara Yo puedo Disparar Así Pues para que Los vamos a Dejar escapar Le disparamos Esto Le baja Tal Perfecto A ver si rompiendo Esto nos dan Algo de vida Para No liarla No Parece que no Quiere darnos Nada de vida No tío Joder Justo me tiene Que caer En el Punto Que en una De transición Me terminen Matando Es de Cuidarme poco Menos mal Que tengo Esas No las estoy Utilizando Las gemas Esas No se si sirven Para algo En especial Mira Aquí me podría Curar Edificio De prácticas Pues estoy Praticando bien Amigo Y esto Ya nos va a Llevar A la quinta Planta Aquí No veo Muchas misiones Alternativas No se si es que No las estoy Encontrando Aunque yo soy Muy burrito Porque No lo sé Vale Lo vamos a ir Dejando por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis